Muy buenas amigos de Iguana Custom, hoy es viernes, ya huele a fin de semana y eso significa nuevo vídeo en el canal y por supuesto en el resto de redes sociales. Bueno, en este caso vengo con una petición, para que veáis que os hago caso, un amigo nos mandó un privado por Instagram solicitando información sobre los tapones para depósito. Yo en un principio, voy a decir la verdad, pensaba que digo, bueno, es un tema que tampoco tiene mucha miga, porque al final un tapón es un tapón, pero bueno, analizándolo bien, sí que tiene un poco de miga y para aquí tienes tu vídeo con tus explicaciones, espero que cumpla tus expectativas y para todos los demás también y que resuelva dudas. Vamos a empezar que este vídeo en principio puede ser que va solo dirigido a los usuarios de motos Harley-Davidson, pero no es del todo así, sí que principalmente, prácticamente toda la variedad de tapones que hay, como veis que tengo aquí un montón, van enfocados al mundo Harley, ¿vale? Porque casi todos van con este tipo de rosca, como el depósito este que puedo tener aquí, ¿vale? Que es un depósito de una expóster, en este caso un depósito nuevo, ¿vale? Vemos que tiene una rosca y todos los tapones van a rosca. Este tipo de tapón es el que usa prácticamente todas las Harley's a partir del año 91 aproximadamente. Puede ser que en fecha me equivoque, si alguno la sabe exacta, aquí bajo en comentarios y si no luego ya os la pondré yo escrita cuando termine el vídeo. Entonces, sí que es verdad que todas las Harley, las Sport, las DIN, las Softair, muchas Touring que no llevan los depósitos ocultos, por ejemplo como las Electras o la V-Rod usan otro sistema de tapón, pero todos los que llevan el tapón a la vista usan este tipo de rosca, ¿vale? Y para ellos tenemos un montón de tapones, pero no solo Harley, muchas Triumph también usan este tipo de rosca que se puede utilizar. Muchas motos como Leonard, etcétera, que usan depósitos que originalmente han sido moldes para Harley y Davison, usan este mismo de tapón. O sea que hay más gente que puede utilizar este tapón y sobre todo, si tú has hecho una modificación de tu custom japonesa, como puede ser una Vulcan, un Ashado, de Kawa, de Honda, de Yamaha, una Trackstar, cualquier cosa, y has montado un depósito originalmente de Harley, pues estos tapones también te valen. ¿El por qué no se hacen tapones para las japonesas? Bueno, pues que cada marca de japonesas hay muchas marcas, muchos modelos y todos cambian entre sí y aparte ya vienen con llave y vienen ventilados. Aunque parezca increíble Harley y Davison, aunque son motos que ya valen un dinero, pero los tapones cuando compran las motos originalmente la mayoría vienen sin llave. Esto a mucha gente le da mal rollo tener a la moto aparcada en la calle, que simplemente abrir el depósito de gasolina cueste esto, y que cualquiera pueda venir echarte algo dentro, meter una goma y robarte la gasolina. Entonces por eso en el mercado hay un montón de productos con llave, ¿vale? Por ejemplo, un tapón simplemente igual que el original con la llave, luego tenemos lo mismo pero con una tapa, ¿vale? Todo se hace en cromo, en negro, en negro brillo, como puedo tener por aquí, etc. Luego también tenemos sin llave, pues por ejemplo como esto que está en cromo en negro, más finito, con abovedado, como este que tengo aquí, que no lleva llave, pero luego se mete y entra para adentro. Con este estilo que viene con una llave de plástico, filigranas de este tipo de aluminio, a rosca, pues como una corona, con miles de formas. Bueno, en el mundo de los tapones de depósitos, como en el mundo custom hay infinidad de versiones que quedan verdaderamente guapas y quedan muy bien. Bien, con temas de llave y seguridad ya la cosa se limita, ¿vale? Ya vamos a tapones de este tipo, con perfil ancho, bien con tapa o sin tapa y puede haber modificaciones de diseño básicas, ¿vale? ¿Cómo funciona la llave? Bueno, y estos pusat, ¿vale? Que son muy famosos, que vemos aquí cómo van. Todo lo que hace es que quedan muy a ras y luego empujamos media vuelta y así nos facilita sacar el depósito. Sacar el tapón del depósito. Los que llevan llave, ¿cómo funcionan? Vale, tenemos el tapón que funciona de manera normal. Llegamos y giramos hasta que llega al final y ya hace vueltas locas. Si giramos hacia el otro lado, pues se abre, ¿vale? Como es normal. En el caso de que le usemos la llave, que le pasemos la llave como ahora, si giramos hacia la izquierda, hace vuelta loca y si giramos hacia la derecha, hace vuelta loca. Por lo que nos da un gradito más de seguridad, ¿vale? Pues este es el sistema de tapón de rosca, ¿vale? Más habitual y que tenemos toda esta cantidad de tapones de depósito, ¿vale? Luego hay otra cosa importante que habréis oído mucho y que la gente tiene dudas, porque muchas veces dice, oye, voy a ponerme un tapón nuevo en mi exposter con llave. ¿Qué me lo cojo, ventilado o no? A ver, si los depósitos llevan solo un tapón, siempre ventilado. ¿Por qué? Esto es una cuestión física. Es el sistema de las jeringuillas o de las cañitas cuando nos hacemos un refresco. Si cogemos la cañita y ponemos el dedo, hacemos el truco este de que el agua no cae. Pues aquí pasa igual, si tapamos del todo el depósito por arriba, ¿vale? Llega un momento en que hace vacío y nos va a marcar reserva o nos va a dar como que no tenemos gasolina porque la gasolina no la deja caer el vacío. Tiene que tener una pequeña respiración de aire para que la gasolina fluya. Entonces, siempre que va un tapón solo, tapón ventilado. En el caso de que tenemos un depósito de estos anchos con dos tapones como estos así, siempre lleva uno ventilado y uno es un ventilar. Y aparte vemos que las roscas como estos, que sería una pareja, van invertidas, ¿vale? Que va de esta forma. Siempre iría el ventilado y el no ventilado. Ya sea fijo, o sea, como este, sin llave, con llave en negro, siempre igual. ¿Cuál es el tema? Si tú tienes un tapón con dos depósitos, ¿vale? Se venden en pack. Siempre te viene un paquete, como puede ser este, con dos tapones. ¿Por qué? Los ventilados se venden sueltos, pero los ciegos se venden solo en parejas. Entonces, ahí ya no tenemos duda, ya sabemos por qué es, ¿vale? Siempre ante la duda. Si viene suelto, siempre va a ser ventilado. Y si viene en pareja, vendrá uno y uno. Entonces, así no nos equivocamos. Otro tipo de tapón, estos que tengo por aquí. Voy a apartar. Ya hemos dejado las roscas, ¿vale? Tapón de bayoneta, como este que tengo aquí. Esto ya lo encontramos, ya no solo en Harley, sino en más motos, pero motos mucho más antiguas. En Harley's pre-90, o sea, bastante, pero tú puedes tener una moto de estas, porque hay muchas Harley's antiguas, o ves, comprado un depósito antiguo para poner en tu moto, o un depósito nuevo, réplica de un antiguo, que viene con tapón de bayoneta. Lo vemos aquí, ¿vale? Nos he enseñado cómo son los ventilados, ¿vale? Los ventilados puede venir una válvula como esta, o como por ejemplo puede venir aquí, que no sé si se verá, pero viene un pequeño agujerito, ¿vale? Si veis el depósito por dentro, o el tapón, porque os lo ha dado un colega, oye mira, te regalo un tapón. Y dices, ¿ahora cómo sé si es ventilado o no? Pues si es ventilado tiene que llevar un agujerito o una válvula, si va totalmente ciego, no es ventilado. ¿Vale? Volvemos a los tapones de bayoneta, por ejemplo, si que ahora se ve mucho por el auge del Café Racer, pues vale, tú compras un depósito, réplica de una moto antigua, que lleva un tapón como este, esta forma, ¿vale? Que es el que se le llama de bayoneta, pues estamos en lo mismo, ¿vale? Tenemos el ventilado, que en este caso es este, entonces hay que hacer encajar y giramos y entonces ya no sale, ¿vale? Si fuera la parte que tenemos dos, pues el no ventilado, pues exactamente igual. Encajamos, giramos y hay un momento en que hace el tope y ya no gira, ¿vale? Pues estos serían los tapones de bayoneta. Tapones de bayoneta con llave, de momento, que yo sepa, no hay. Puede ser que haya algo por ahí y yo no lo conozca, pero nosotros no tenemos. Y me queda un tipo de tapón menos usado, que es por ejemplo este, pero bueno, que hay gente que lo compra, que son tipo de aviador, que estos hay algunos que vienen a rosca para este, pero en este caso os hablo de un tapón que no viene con ningún sistema. Viene con un filo de hierro para soldar, o sea, haríamos un agujero, soldaríamos de nuevo y pondríamos este tapón en un nuevo depósito. Es un trabajo ya más costoso, pero bueno, que existe la posibilidad de convertir el depósito a cualquier rosca soldándole la boca, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda, que veáis interesante el tema de los tapones, porque tiene bastante miga y igual os he resuelto alguna duda que teníais. Muchas gracias a ti personalmente, espero haberte ayudado por mandarnos el mensaje de ánimo y la sugerencia a todos los demás. Recordad, aquí abajo en los de comentarios nos podéis pedir cualquier petición, cualquier comentario sobre este vídeo. Si te crees que me he dejado algo, pues dímelo y así cualquier otra persona también lo podrá leer. Y recuerda, si estás en YouTube, dale a la campana, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Madre mía, como he terminado con las manos con los depósitos. ¡Hasta la próxima!